Yo sé que todas las flores se mueren aquí, que el sol Me quema la piel aún más allá en tus huesos Yo sé que hay tanto suspiro tirado en la acera Palabras vestidas, ropas ajenas, amistía Pero hay ciertos trinos que cruzan el mar Buscando cobija bajo el corazón entre sus piedras y la humedad Pero hay ciertos trinos que cruzan el mar Buscando cobija bajo el corazón entre sus piedras y la humedad Buscando cobija bajo el corazón entre sus piedras y la humedad Buscando cobija bajo el corazón entre sus piedras y la humedad ups grande en sus piedras y tu mano en tus piedras y la humedad